...se hace subir el dólar blue, que es una posición histórica que viene manteniendo Alberto Fernández. Siempre Alberto Fernández dijo lo mismo, si no repasemos lo que decía en el 2012. Estamos viviendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la Presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. ¿Y esto cómo se llama, Presidenta? Esta intervención a mi libertad de disponer de mis ahorros. ¿Cómo se llama, Presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? ¿Vos Jorge, sabés cómo se llama o no? No sé, el de Alberto de ayer decía una cosa, me desoriento. Lo escuché, me lo escuché mal de ayer. La Argentina no es un lugar donde los tulistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. Y aunque algunos, todos los días, traten de tirar abajo el ánimo ciudadano, vamos a seguir demostrándoles de este modo en quién pensamos nosotros y en quiénes piensan los otros. Nosotros no hacemos negocio para nuestros amigos, ellos lo hacen. Nosotros no queremos crecer nosotros, queremos que crezcamos todos. Bueno, a mí lo que me resulta hasta curioso, el mejor crítico de Alberto Fernández es el pasado de Alberto Fernández. O sea, es el mejor crítico. Ahora ya no le coartan la libertad. Pero si ya no tenemos que decir nada, Roberto, él solo se responde, digamos. Como él, el pasado de él, le responde durísimo al presente de él. Es como decir, ¿qué opinás del 100 por el dólar? Ahí está, ponés el play en la Alberto Fernández y ya está claro. Y una famosa entrevista con Nelson Castro en televisión, donde no solamente lo dejó escrito, sino que también lo dejó grabado por televisión. Por eso digo, el mejor, el más fuerte crítico que tiene la presidencia de Alberto Fernández es Alberto Fernández en su versión pasado. El tema es que si vos me dijeras, no, pero el pecado de juventud lo dijo a los 20, a los 25, no, lo dijo hace relativamente poco, hace muy poquito tiempo.